¡Olé! Buenas noches. Es una noche de gran ilusión, entusiasmo. Es una noche de equipo, es una noche de fiesta, es una noche del empiece y es una noche reivindicativa. Es una noche en la que Leganés nos pide que demos lo mejor y lo mejor lo vamos a dar, por y para Leganés. Tenemos un equipo de hombres y mujeres que van a luchar por esas necesidades que Leganés necesita. Y la alternativa de Leganés se llama Un Nuevo Ciudadanos. Queremos un nuevo Leganés y se va a conseguir con Un Nuevo Ciudadanos, con todos estos hombres y mujeres que van a luchar para que ustedes vivan en el Leganés que se merecen. Así que confíen en nosotros y voten el día 28 al Nuevo Ciudadanos, al Nuevo Leganés. Gracias. Gracias.